Bienvenidos a Nuestros Sabores, el día de hoy nos encontramos en el Mitla, un lugar fundado desde 1938, con mayor tradición en el centro del estado de Aguascalientes. El día de hoy nos prepararán una carne tan pequeña, un mole de la casa y unas enchiladas Aguascalientes. Acompáñenme. El Mitla es un restaurante creado por mi abuelo, don Francisco Valdés Vera, en el año de 1980. Y la historia es algo conmovedora y a la vez curiosa, porque mi abuelo era granjero, él era de Villanueva, Zacatecas, y se fue a buscar suerte en Lagos de Moreno, Jalisco, y empezó con tres vaquitas y acabó con tres mil. Pero él se dedicó prácticamente a ser granjero, entonces él tenía un problema, era sobreabasto de la producción de leche, queso, crema y mantequilla, por tantas vaquitas que tenía. Entonces él buscó un expendio donde vender el producto. Bueno, pues entonces buscó Aguascalientes. Y exactamente donde actualmente es el edificio Banamex, enfrente a la Plaza Patria que todos conocemos, ahí afortunadamente logró hacer su expendio de queso, crema y mantequilla. Pero curiosamente, enfrente estaba la estación de Flecha Amarilla. Entonces los turistas o transeúntes llegaban con mi abuelo y le decía, oiga, pues si tiene nata, deme una tortita, si tiene leche, deme un chocomil, o un café con leche, o si tiene quesito, pues hágame algo. A la semana ya vendían tortas, sándwiches, jugos, club sándwich y al mes eso ya parecía un restaurante de tan concurrido que se había hecho, no olvidando que era granjero y se vendía queso, crema y mantequilla. Por eso el mitla es famoso en el queso, crema y mantequilla. Un amigo de mi abuelo curiosamente pasa y le dice, oye, pues esto ya no es este expendio de queso, crema y mantequilla, ponle un nombre, Pancho, ponle mitla. El nombre fue sugerido por un amigo de mi abuelo. Entonces, pues se le hizo bonito el nombre a mi abuelo y por ahí encontró un rotulista quien le hizo el nombre de mitla, ya con su logotipo. Y ese pintor tenía una postal de las ruinas de Mitla y Monte Albán, que están situadas al suroeste de la República Mexicana y mitla significa lugar de muertos, lugar de guerreros o lugar de tumbas. Es el lenguaje zapoteca y, como dije, está situado al suroeste de la República Mexicana. Bueno, pues entonces ahí comenzó el mitla y el significado de mitla. Hola, buenas tardes. Estamos en el restaurante Mitla. Estamos en nuestra barra de servicio. Nosotros abrimos de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 9 de la noche, los 365 días del año. Ahorita vamos a preparar uno de los principales platillos que tenemos aquí en este restaurante de mucha tradición y uno de ellos es el mole de la casa. Este mole lo preparan desde 1938. Sus fundadores, ellos son los que hacen una pequeña modificación al mole poblano tradicional. Por eso es que lo llamamos mole de la casa. Este mole se prepara con 37 ingredientes. Entre ellos destacan chiles tostados, una gran variedad de semillas, chocolate de metate y todos estos ingredientes se muelen en un molino de piedra. Ponemos una ensalada verde, servimos arroz, arroz rojo, una pieza de pollo y el mole. Aquí no lo pudimos así que preparar desde su inicio porque nos llevaríamos muchas horas. Entonces ya lo tenemos preparado. Es un platillo que pueden decir que a lo mejor no está balanceado. Es un platillo muy balanceado ya que contiene proteína, contiene el carbohidrato del arroz, contiene la verdura que es la lechuga, contiene jitomate y lo acompañamos también con ajonjolí. Que es una semilla oleaginosa que es fantástica para el corazón. Así es que no se preocupen de que van a subir de peso, que tiene muchas calorías. A lo mejor sí tiene un poquito, pero lo balanceamos con nuestra ensalada. Así duró 22 años aproximadamente en la plaza o 20 años, no se sabe bien la historia, de 20 a 22 años y posteriormente se trasladaron aquí a este local donde anteriormente había sido un banco. y bueno, lo adaptó mi abuelo y ya pues de aquí ya tenemos también como 58 años, 60 años. Bueno, si hacemos un movimiento exacto porque vamos a cumplir ya 80 años, el 21 de marzo del 2018, quiere decir que aproximadamente si dividimos los años, allá duramos, mis abuelos duraron 20 años y aquí 60 años llevamos. Yo soy la tercera generación y es una empresa que queremos demasiado, es una tradición, Mitla también es tradición aquí en Aguascalientes y creo que por ahí hay unas, pues vamos a decir unas notas donde especifican claramente cuando un negocio le pertenece a una familia, lleva el mismo nombre, el mismo lugar, los mismos platillos, en este caso el restaurante, pues eso da origen a que tengas un lugar en el mercado y un lugar prácticamente como un lugar muy reconocido y establecido, que eso obviamente o eventualmente nos hace la característica de ser un restaurante único y especial. Otro de los platillos que preparamos aquí que es muy tradicional es la carne tan pequeña, ahorita nuestra compañera la va a preparar, son 220 gramos de filete de res, se ponen a la plancha, las salpimentamos, se cuece al término que el cliente lo solicite, en este caso lo vamos a hacer a término medio, esta carne la acompañamos con dos enchiladas, la acompañamos también con su ensalada verde, y se puede agregar también un poquito de rajitas, se sirven las enchiladas, con un guacamole martajado, un poco de arroz, sus rajitas, podemos ver que también es un alimento que contiene todos los grupos de alimentos, contiene carbohidratos, verduras, y la proteína de la carne. Ahí está nuestra carne tan pequeña. Hablar de Mitla también es hablar de Aguascalientes, porque las generaciones que han pasado, pues han sido, yo conozco de hecho hasta cinco generaciones, donde está el bisabuelo, el abuelo, el papá, el hijo, y el que está por venir, ¿verdad? Y es un gran orgullo, porque hay lugares de tradición en Aguascalientes, que no propiamente han sido del ramo gastronómico, pero que siguen la tradición, como radiogrupo, como distribuidora central, como Max, y bueno, algunos que lamentablemente ya desaparecieron, pero ese es el significado de Mitla, y fue fundado por mi abuelo y mi abuela, la señora Soledad Márquez de Valdés. Cuando vengan a Aguascalientes, no se olviden de visitar el Mitla, con su tradicional buffet, y su amplia gama de platillos en la carta. Continuamos. Qué bueno que continúes con nosotros, aquí, disfrutando de las delicias del Mitla. Seguimos en nuestros sabores. Mitla ha sido una empresa familiar. En ese inter de haber crecido con la bandera de Mitla, yo les digo a mis amigos que yo nací en una caja de quitomate prácticamente, porque mis abuelos, mis papás siempre estuvieron al pendiente de los clientes. Entonces, bueno, yo desde que tengo uso de razón, yo abrí los ojos, veo a cocineros, veo a meseros, veo a cajeros. En este ramo, este, para mí fue mi vida, es mi vida, y ha sido una parte muy importante, porque, aparte de llevar el nombre de Mitla, Mitla, Mitla ha dado amor, cariño, los clientes se llegan a querer, realmente se llegan a extrañar cuando ya no están con nosotros, y créeme que es como una familia que haces. Yo, yo convivo demasiado con mis clientes. Ha habido clientes con historias realmente muy conmovedoras, anécdotas que realmente te hacen llorar, te hacen sentir, te hacen vibrar la emoción. Hablar de tres generaciones se dice fácil, pero es realmente un poquito difícil. ¿Por qué? Supuestamente por ahí dice la gente que la más difícil es la cuarta generación, ¿por qué? Pues, no sé si por las circunstancias de los años, que estás hablando ya, ya estarías hablando más de 100 años, 120 años, 115 por ahí, y desaparecen muchas veces esas empresas. Ya no se llevó la traición, vendieron el negocio, y hay circunstancias tristes y lamentables. Esperemos que no sea la de Mitla. Preparamos las enchiladas de Aguascalientes. Son cuatro piezas. La tortilla se remoja en la salsa de chile guajillo. Se rellenan también de queso y cebolla. Es queso de morral. Es un queso muy parecido al queso añejo, y se gratina muy bien por la cantidad de proteína que contiene también. Este tipo de enchiladas las servimos con una ensalada verde, con un cuarto de pollo. Se sirve también con encurtidos que pueden ser vegetales, o bien los tradicionales cueritos. En este caso la vamos a servir con papa, zanahoria y nopal. Y bueno, estos platillos son de mucha tradición en este restaurante, ya que desde sus inicios se han estado sirviendo y son los que tienen mayor éxito. Ya que las recetas, a pesar de que se ve todo así muy sencillo, el secreto está en las salsas, está en el mole, y son recetas que las trajeron sus fundadores. Así que desde entonces estos platillos se preparan ya de manera tradicional. En el caso de los quesos, la misma familia Valdés son los que los preparan, los quesos, las mantequillas. Por eso es que en otros lugares no encuentran el mismo sabor. Porque esto es tradicional, es parte de la familia, ¿no? También. En una ocasión mi madre sufrió una situación muy triste, le vino una parálisis facial por un enojo con un mesero. y ya no pudo trabajar. Mi hermano tuvo que interrumpir la carrera de leyes y se tuvo que venir a apoyar a mi madre. Y ahí fue una situación difícil para nosotros. La muerte de mis abuelos, el hecho de que, ¿quién iba a continuar? Mi padre muere joven, a los 49 años. Mi madre queda soltera y éramos cuatro hijos de familia. Y aún así, mi madre, este, si leemos un poquito la historia, que también la tengo escrita, en manteletas, ella sacó adelante a sus cuatro hijos. Mitla, este, lo que tiene es unidad, amor, entre nosotros los Valdés. Nos duele mucho, este, cuando un cliente se queja, porque pues somos humanos y de alguna manera pasan cosas. Es difícil a veces tener los elementos humanos que los capacitas y de alguna manera, bueno, buscan otros horizontes ya capacitados, ya te costaron, pero bueno, así es. Esta mantequilla es una tradición en Aguascalientes hecha por, prácticamente por la granja Adelita, que era de mi abuelo. Es una receta especial que mi abuelo hizo. El panqué también es tradicional de mi abuela, es una receta de mi abuela. Y ahorita es posible que nos traigan el mole, si tú lo sugieres, o los tres platillos, porque esta carta que tú dices ha sido una carta que ha permanecido durante los 80 años. Se han quitado muchos platillos tradicionales, por ejemplo, anteriormente la sopa de medula era una de las más solicitadas por nuestros clientes. lamentablemente ahorita le platicas a una chica de lo que es la médula, que es la médula espinal, y pues le hace el feo, ¿no? Anteriormente le llamábamos la levantamuertos, para los crudos, los desvelados, lo que tú quieras. Pero ahorita una chica de 18 años, 20 años, dile, ¿una sopa de medula? Pues te va a decir no. Bueno, no saliéndonos del tema del menú, se ha mantenido casi el 85% en su totalidad. Bueno, pues yo los voy a antojar con estos tres platillos especiales, únicos, que la verdad son muy solicitados. Este, por ejemplo, son las enchiladas estilo Aguascalientes. Estas son las famosas tradicionales enchiladas que llevan su cebolla adentro, su quesito, y luego ya pues las bañamos aquí con lo que viene siendo el quesito y las papitas. Damos a escoger pierna o pechuga al cliente y son muy solicitadas, llevan también los encurtidos que vienen siendo los cueritos. Entonces, no sé si pueda comer y porque no he desayunado. Y entonces, bueno, es un platillo muy rico. Las enchiladas, pues este, todo se hace aquí, todo se hace con cariño. tratamos de que nuestros ingredientes sean los originales, no los hacemos de la noche a la mañana o al ahí se va o como salga, no, no. Tratamos de cuidar esta cocina porque es un orgullo llevar recetas originales de mi abuela. Entonces, tratamos de hacer las cosas como Dios manda, como deben de ser. En este platillo es el mole tradicional. La receta es de mi abuela. Son 32 ingredientes. Es un mole prácticamente artesanal. No cabe duda que los ingredientes hacen la diferencia. Tener un restaurante no es cuestión de dinero. Tener un restaurante es cuestión de amor, de sacrificio, de esmero, de dedicación y como decimos, tener amor al arte. Hay muchos empresarios que ponen su restaurante, se aburren al año, dos años y lo quitan. No les interesan mucho los ingredientes, contratan personal que no es el adecuado y bueno, pues ahí está la diferencia y aquí cuidamos mucho eso. El arroz que sea casero, el mole con sus 32 ingredientes, su anjonjolín dorado y los famosos tricolitos refritos con su totoco. De veras es una delicia. Vamos a pasar al tercer platillo donde este platillo es la tan pequeña tradicional, este platillo es con rajas de chile poblano, viene siendo el guacamole, una ensaladita, la tan pequeña de 220 gramos de filete de res, no carne asada, es filete 100% de res, otras dos enchiladitas y lo que viene siendo el arroz. Es un platillo de veras rico de degustarse porque fíjense la textura de la carne, fíjense como se parte prácticamente, es filete 100%. Esto es muy importante porque la cocina ha sufrido cambios gastronómicos y es muy triste cuando uno va a un restaurante y pide una tan pequeña porque la tan pequeña te la dan para empezar con carne asada, te la dan ya con guarniciones diferentes, entonces como decimos vulgarmente le damos en la torre a la comida. La gastronomía hay que tenerle respeto, hay que tenerle realmente su historia y hay que respetar sobre todo las tradiciones y la originalidad de los platillos, de las recetas más que nada básicamente, para que uno pueda volver a comerse una tan pequeña tan rica como esta. tenemos platillos especiales donde por ejemplo por 69 pesos que en ningún lugar lo van a encontrar hay platillos promocionales de 6 a 10 de la noche sacamos de hecho una manta después también tenemos lo que viene siendo los martes de damas que son ya es muy conocido esto son martes de damas es 2 por 1 también tenemos el miércoles ciudadano y el miércoles ciudadano es de parejas 2 por 1 los horarios tenemos de 7 de la mañana a 10 de la noche que se cierra el restaurante pero en la promoción de los desayunos es de 7 de la mañana a 12 y media del día promociones también para el público en general la comida que te comento del buffet de comida es de 2 a 5 de la tarde diariamente también es buena comida es un restaurante honesto de tradición que la gente lo quiere mucho no te lo digo yo porque soy la tercera generación sino te lo dice la gente y cuando tengan oportunidad comentenle a los clientes hablen con los clientes a ver que opinan del Mitla que es lo más importante un programa lleno de mucha tradición y de mucho sabor muchas gracias a Mitla por abrirnos sus puertas y por contarnos tan bella historia cuando vengas no te olvides de probar tres deliciosas empijoladas rellenas de pollo y unos burritos deliciosos de machaca por mi parte ha sido todo esto fue nuestro sabores soy Dulce de la Rosa nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!